¿Qué tal? Esta semana Uber vuelve a Colombia. Así fue la reacción de Hugo Espina y el gremio de taxistas. La jurisdicción especial para la paz sigue obteniendo resultados referentes a la búsqueda de cuerpos en fosas comunes. Esta vez la JEP ha exhumado 10 cuerpos del cementerio de La Deiva en el departamento de Antioquia. Entre los hallazgos se evidenció que las personas que se encontraban allí portaban botas de caucho y que adicional a eso se encontraba un menor de edad de entre 7 y 9 años. El magistrado a cargo de todas estas inspecciones, Alejandro Ramelli, ha asegurado que tiene completa certeza de que todas estas víctimas pueden ser falsos, positivos y pues que espera la completa identificación por parte de medicina legal. Así es, según esta jurisdicción, los cuerpos habrían sido presentados como bajas en combate por agentes del Estado y para ser más exactos, como falsos positivos. ¿Cierto mi viejito lindo? No, ya, más preguntas sobre ese tema, no, los temas son muchos. Queridos periodistas, más preguntas sobre temas de fondos o sobre el que quieran. No, miren, ese es un tema hoy insustancial. Ese no es el tema, querido amigo. No me diga evasivo que yo he sido muy respetuoso con ustedes. Esa pregunta me la hacen los que no me conocen o los adversarios. Vaya, vaya, vaya. Bueno, por ahí dicen que la verdad es lo que es y sigue siendo verdad, aunque se piensa al revés. Uff, estoy volando. Al parecer, Bogotá tiene una central espacial de la NASA, un transbordador, fue visto en tierras capitalinas tratando de despegar. Resulta que Felipe Ramírez, quien fue funcionario de la alcaldía de Enrique Peñalosa y que ahora fue ratificado como gerente de Transmilenio por la alcaldía de Claudia López, aseguró que los ciudadanos que viven en la capital del país deben reconciliarse sí o sí con el desastroso, impopular, ineficiente, degradante, improductivo, inequitativo. Vicky, ayúdame. Respetuoso, badulaque, payaso. Eso es lo que es. Bueno, que tenemos que reconciliarnos con esa cosa a la que le llaman sistema de transporte. Todo esto mientras se implementan nuevas formas para que la población se pueda movilizar. O sea, siempre nos va a tocar Transmilenio, porque de aquí a cagan el metro. Eso lo dije o no pensé. Tengo que decir una mentira ya. Digo, sí, obvio, obvio que van a ser el metro. Claudia García Fino, quien era la directora de Medicina Legal, fue apartada de su cargo de manera sorpresiva por el amigo de nuestro subpresidente Duque y nuevo fiscal general de la nación, Francisco Barbosa. Lo sorprendente es que Claudia García venía haciendo un buen trabajo, pues fue la encargada de la identificación de víctimas mortales en Bojayá y tenía planes para este 2020 que permitirían avanzar en la identificación de cuerpos en cementerios como el de Baveiba. Recuerden que fue Claudia García quien dijo que la muerte de Dilan Cruz sí había sido un homicidio. ¿Será este el motivo por el cual el señor fiscal decidió apartarla de su cargo? Adiós. Ahora sí, ya empezó la fiesta en la fiscalía. Barbosa dijo con Duque que iban a destapar todas las ollas. Las iban a destapar, pero para tragar. Manguito, ay Manguito, ya te extrañaba. Resulta que el senador Jonathan Tamayo radicó en el Congreso un importantísimo proyecto de ley. Al parecer este es el primero que radica durante todo el tiempo que lleva trabajando como funcionario público. Repito, un proyecto de ley muy importante. El senador Jonathan Tamayo Pérez, más conocido como Manguito, radicó un proyecto de ley con el que busca prohibir la divulgación en sitio público de letras musicales que atenten contra el buen nombre y la dignidad de las mujeres y los menores de edad. Un ejemplo, estamos acabando con la salud mental de nuestros niños jóvenes y adolescentes. Si sabemos que los espacios para nuestros niños son los centros comerciales de los parques, pero digamos que ya estamos escuchando ese tipo de música donde incitan a la drogadicción, a la violencia. Uy, ¿sabe que sí? A mí esta canción, por ejemplo, me incita mucho a la violencia. Esta es del señor Jonathan Tamayo, cuando pertenecía al grupo Los Manguitos. En esta trova llanera hoy les quiero comentar, mucha gente que aparenta hoy podemos encontrar, unas lindas y unas feas que en Face pueden publicar, algunas cosas graciosas para podernos burlar. Supongamos las gorditas que se sienten inspiradas, va y se toma en una foto y no muestra ni la cara, esconden su cuerpecito, de eso no comentan nada, me da pena porque en casa parecen una empanada. ¡Qué horror! El proyecto pretende prohibir en sitios públicos la música que atente contra el buen nombre y la dignidad de la mujer y los menores de edad. O sea, cero vallenato, cero reggaetón, cero champeta, cero carranga y cero ranchera. Hasta Julito se enojó. Prohibir música es absurdo. Senado de Manguito acoja oficio. Le pagamos más de 30 millones de pesos para que trabaje proyectos serios. Dígale a su ITL que nos vale una millonada que le ayude con temas que sirvan al país. Oigan, sí, 30 millones de pesos mensuales para esto, pero es que además la incoherencia de Manguito es tan grande como su elección como senador. O sea, ¿qué hizo que nuestro capacitado e inigualable equipo periodístico encontrara esta joya? A ellas no las critico, pues miren la del sombrero, me estaba tirando un pico. Si usted quiere conquistarme, es bueno que plata tenga, porque yo me ando buscando, viejita loca, que me mantenga. Mmm, ya. No sé qué es peor, que sea senador o que intente prohibir algo que él mismo predicaba. Mejor que los prohiban a ambos. En cumplimiento de la ley 2013 del 30 de diciembre de 2019, los funcionarios públicos por obligación deben dar a conocer su declaración de renta. En la última semana, varios senadores, representantes, alcaldes y toda esa gente publicaron el famoso documento, pero ¡oh sorpresa! Nos encontramos con personajes como Nancy Patricia Gutiérrez, Alicia Arango, Marta Lucía Ramírez, e Iván Duque, que poseen patrimonios superiores a los mil millones de pesos y tienen un saldo a pagar de cero. ¡Cero pesos! Todos basofia, he visto muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias. ¿Saben qué es lo peor? Que la gente que tanto critica al mamerto, que quiere todo regalado, no es capaz de pagar impuestos. Pero la declaración más esperada era la del presidente eterno, el más capitalista de todos, el que exige más y más impuestos junto con Carrasquilla. ¿Y qué creen? Un patrimonio bruto de más de 12 mil millones de pesos y tiene un saldo a pagar de cero pesos. Yo solo espero que los ricachones multimillonarios que votaron por Duque también estén pagando juiciosos sus impuestos. Es que ya me imagino a esta gente celebrando sus acomodadas declaraciones. Mi nombre es Álvaro Orié. El ricachón con saldo a pagar de cero pesos en su declaración de renta, pero me dicen Wally, y esto es Wally Opina. Bienvenidos. Colombia, el mejor país del mundo, gracias a que todo, absolutamente todo, lo manejan los abogados y sus decretos. Un municipio del Atlántico quiere imponer por decreto que la gente no se muera. ¿Cómo es eso? Se lo preguntamos a Margarita Arisa. Buenas tardes, Margarita. Hola, Juan Diego, muy buenas tardes. Lo que sucede es que hay hacinamiento en este cementerio, en el municipio de Baranoa. En estos momentos no hay donde sepultar una persona más. No hay dinero, tampoco hay espacio para ampliar este Campo Santo. Por eso el alcalde lo está pensando, y bien en serio, ya lo está estudiando con su equipo jurídico, implementar este decreto que prohíbe a la gente de Baranoa morirse. Y también está tomando la decisión de mirar cómo se sanciona a quienes se incumplan esta medida. Desde el año pasado, todos sabíamos que para el día miércoles 18 de febrero estaba programada la imputación de cargos con medida de aseguramiento, es decir, con la posibilidad de ser enviado a prisión contra el abogado Diego Cadena por el delito de soborno a testigo dentro de procesos penales y fraude procesal. Un abogado del expresidente Álvaro Uribe podría terminar en la cárcel. La Fiscalía le imputará cargos a Diego Cadena, antiguo defensor de narcotraficantes del Valle. La Fiscalía le imputará cargos a Diego Cadena, abogado del senador Álvaro Uribe Vélez, por presuntamente haberle ofrecido favores jurídicos y dinero a testigos presos para favorecer al expresidente. Cadena habría visitado a ex paramilitares presos en diferentes cárceles del país para que señalaran al senador Iván Cepeda de intentar ofrecerles dádivas a cambio de declarar contra Álvaro Uribe y su hermano Santiago. Por esa razón, el abogánster muy pomposo y acompañado de varias escoltas se presentó por la mañana a los juzgados de Palo Quemado. Aquí, imágenes exclusivas. Su señoría, ¿puede la corte permitirme un momento para ir al baño? ¿Qué no puede esperar? Sí, su señoría. Pues sí, este abogado se presentó con una excusa médica en la que su diagnóstico era de diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso. La cagada, efectivamente, su audiencia quedó aplazada. Es que uno lo que puede esperar de un abogado que se ha hecho rico, o sea, ha hecho su fortuna, apunta a representar a capos de la talla de Diego León Montoya, alias Don Diego, Diego Pérez Senado, alias Diego Rastrojo, Víctor Patiño Fómeque, Ramón Quintana, alias RQ, y Francisco Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo. Por favor, no confundir este último con Iván Duque. Ah, con razón el que no debe ser nombrado, dijo en un primer momento que Cadena se le había acercado por pura coincidencia. Señor Simpson, estaba revisando su basura y no pude evitar oír que necesita una niñera. Yo soy un abogado de alto nivel y... Al principio, Uribe había manifestado que Cadena había contactado para decirle que él tenía unos clientes narcotraficantes que le habrían hecho pagos a asesores políticos de Santos en el 2014, pero que luego se habían arrepentido de sus denuncias. Sin embargo, Uribe en su indagatoria ante la Corte Suprema dijo bajo la gravedad de juramento que había conocido al abogánster por medio de su primo Mario Uribe. Sí, el mismo Mario Uribe que tiene el maravilloso logro de ser el primer expresidente del Senado condenado por parapolítica. Qué bonito. Pero, al fin, ¿qué? ¿Cómo se conocerían? En fin, lo peor de todo es que días antes de que Cadena solicitara el aplazamiento, el senador Iván Cepeda ya avizoraba lo que iba a pasar con este abogado y sus maniobras para delatar el proceso. Por eso, había solicitado a un juez de control de garantías la detención preventiva contra Cadena obviamente con su dispensador de agua y comida y su ruedita de entrenamiento y todo eso. Es un hámster. La solicitud de Cepeda fue hecha después que se supiera que Cadena cambió de defensor y le dio poder a Iván Cancino y que éste solicitaría el aplazamiento de la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento. Ahora comienza este juego en el que ya nosotros conocemos cómo los abogados comienzan a primero presentar unas excusas después otras hasta que los procesos terminan en una situación de vencimiento de término. Y efectivamente con el viejo truco de cambiar abogados para aplazar audiencias Diego Cadena logró su cometido. Su no empoderado es el famoso abogado defensor de Nilce López alias La Gata Iván Cancino quien desde el día 10 de febrero día en el que el país estaba celebrando la importantísima fecha del cumpleaños de Falcao ya había pedido el aplazamiento por tener un compromiso legal anterior. Sin embargo el día de la audiencia Diego Cadena dijo que su abogado también tenía una excusa médica. La audiencia no se aplazó por mi incapacidad médica fue porque a mi abogado Iván Cancino le hicieron un procedimiento quirúrgico el día de ayer tengo una infección viral pero no me impidió presentarme ante la justicia lo demás es chisme. Bueno, bueno, bueno si van a mentir al menos pónganse de acuerdo porque hay alguno de los dos la está cagando en cuanto a las declaraciones a los medios de comunicación me refiero ¿no? lo cierto es que muy coincidencialmente o sea de esas coincidencias que solo pasan una vez en la vida como cuando en pleno debate de candidatos a la presidencia por obligación y ley tienen que parar 30 segundos para un mensaje institucional y resulta siendo el de Duque. Y toda la noche hablando pero ahora por obligación y ley tenemos que parar 30 segundos para el mensaje institucional y seguimos en la siguiente ronda. Juntos recogeremos los frutos de los empleados dignos y estables que ahora ve preciso mentiras mentiras lo que sí les puedo decir es que existe una extraña coincidencia entre los pedidos de aplazamiento del abogánster y una declaración de un testigo de sus acusaciones que lo compromete muchísimo dadas a conocer por la revista Semana dos días antes de la primera solicitud de aplazamiento vaya 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 pues sí en la declaración entregada ante la Corte Suprema de Justicia por Fabián Rojas ex asesor jurídico del senador Álvaro Uribe Vélez esta aseguró haber participado en una reunión en donde se habrían conseguido declaraciones en favor del expresidente firmadas por presos desde la cárcel en dicha reunión realizada en un hotel del barrio Rosales en la que según las teorías de Néstor Humberto Martínez la gente es muy chismosa es posible que los vecinos se hayan dado cuenta que participaron el cuestionado coronel retirado Germán Rodrigo Ricaurte ex director de la cárcel de Cómbita como asesora del uniformado y que desde allí se estarían cuadrando testimonios a favor del expresidente Uribe no si según Fabián Rojas en su declaración juramentada ante la Corte de esa reunión salieron tres declaraciones escritas de puño y letra de Diego Caena y firmadas por tres detenidos de este reclusorio Máximo Cuesta Giovanni Cadavid y Elmo Mármol y esa irregularidad fue señalada por el mismo Uribe quien a su vez le recriminó a Caena en todo caso lo que queda claro con esta declaración es que 1 Uribe tenía conocimiento de las irregularidades de los testimonios 2 existe una extraña relación entre Caena con la abogada Ángela López y su asesorado el coronel Rodrigo Ricaurte 3 posiblemente al abogado hámster las noticias de las revelaciones de Rojas que incendiaron aún más el proceso lo debió agarrar más o menos así su hijo mayor se percató del fuego que salía con violencia por una de las ventanas yo estaba cagando y me limpié el culo y a la ventana es cierto que uno se puede cagar del susto con este tipo de acusaciones pero no era para tanto ¿no? es que tal y como van las cosas Uribe y su abogado cada vez se hallan más implicados mientras tanto nosotros solo podemos llegar a una conclusión ahora es distinto en serio fuchi caca y más con esto que les voy a contar hablando de coincidencias ahora sí les contaré unas gravísimas coincidencias que tienen que ver con el magistrado César Augusto Reyes Medina quien desde mayo de 2019 asumió el expediente contra el expresidente Álvaro Uribe fecha desde la cual también ha habido varios episodios de inseguridad y amenazas contra su vida recordemos que este magistrado tiene entre sus manos la ponencia que definirá si la corte dicta o no mede de aseguramiento al político colombiano más influyente de las últimas dos décadas tengo miedo tremenda responsabilidad ha coincidido con algunos raros episodios tanto en el conjunto residencial del magistrado como en su propia casa el primero de ellos aconteció el sábado 20 de abril de 2019 a las 8 y media de la noche ese día ingresó al parqueadero del conjunto una camioneta de color oscuro con 5 sujetos fuertemente armados que incluso secuestraron por unos minutos al vigilante de turno sin embargo no pudieron hacer nada más que entrar y salir del parqueadero y dar vueltas en las inmediaciones del conjunto igualmente los días 18 y 19 de marzo 2019 en horas de la tarde dos policías del grupo de delitos contra el patrimonio económico de la Dijín fueron varias veces al conjunto del magistrado Reyes en la primera oportunidad los agentes trataron de ingresar al conjunto porque supuestamente estaban llevando a cabo una investigación sobre un delito económico sin embargo los muy astutos no llevaban ninguna orden judicial por lo tanto se les impidió el ingreso al otro día los dos policías fueron a hablar con la administradora quien recalcó que sin orden judicial no se podía hacer nada en el conjunto no obstante este par de abejas dejaron un maletín que contenía dinero en efectivo esposas y unos documentos por esa razón volvieron al edificio es decir que dos agentes fueron al edificio un total de cuatro veces en tres días sin orden judicial actuando extraño y sin un motivo claro también se presentó un episodio en el que desde la casa del magistrado había problemas para acceder a internet desde la asistencia remota de la empresa prestadora al servicio una operadora reconoció que el problema se le salía de las manos y que quienes presuntamente estaban tratando de conectarse la red sabían más que ella tan raro si acá todos los hackers son falsos finalmente el 19 de enero de este año un individuo intentó persuadir a uno de los vigilantes del edificio diciéndole que en el sótano estaban encaletados unos tres mil millones de pesos de una persona que estaba en la cárcel y que si lo dejaba entrar en compañía de unos cómplices el senador tendría una parte del botín el guardia trató de hacerse el desentendido y la conversación terminó así se me va a salar comando bueno comando todo bien que no ha pasado nada usted no sabe nada todo esto según el espectador tiene inquieto el magistrado César Augusto Reyes Medina ya que antes de llegar a la Corte Suprema de Justicia el jurista y su familia tenían una vida tranquila todo cambió a principios de 2019 cuando llegó a la sala de instrucción del alto tribunal y más aún cuando le correspondió el expediente del senador Álvaro Uribe Vélez y todos los reflectores se enfocaron en él en septiembre pasado Reyes escuchó la indagatoria al expresidente y desde entonces estudia el caso para resolver si plantea en sala una ponencia para imponerle o no medidas de aseguramiento ¿qué supone uno? mejor dicho es que entre más cosas van saliendo a la luz sobre este caso uno más se aterra y nosotros preocupados por el avión de Duque o porque a Merlano nos confirmó que en el país hay corruptos que compran votos aún hay mucha tela que cortar en este tema y si uno se pone a escudriñar termina más o menos así una vez adentro solo hay que encontrar esa maleta bueno tampoco dijimos que sería fácil para terminar en esta sección ¿de qué me hablas viejo? ¿de qué me hablas viejo? nuestro estimado subpresidente ante el debate sobre el aborto que se abrió esta semana se declaró provida y no pretendo con esto minar la independencia de ninguna institución pero yo creo que salirse de esas tres causales que son claras me parece que es un cambio muy fuerte para la sociedad colombiana en ese sentido expreso mi opinión libremente y me reitero soy una persona provida creo en la vida desde la concepción pero también creo que esas tres causales peligro en la vida de la madre malformación genética no compatible con la vida y violación son tres causales que el país ya ha reconocido yo creo que moverse de ahí sería algo muy duro para nuestra sociedad bueno este gobierno ha demostrado ser provida pero solo hasta que nacen los bebés de ahí para allá es problema de cada cual y no pretendo con esto minar la independencia de ninguna institución ojo a esto no pretendo con esto minar la independencia de ninguna institución dice Duque pero pues a la verga igual lo dice igual dice lo que piensa cuando otra rama del poder está decidiendo sobre el tema que genio así es Duque se declaró provida y además afirmó que sería muy fuerte despenalizar a pesar de que hace unos años decía lo siguiente estoy en desacuerdo con la penalización del aborto comparto lo establecido por la corte constitucional definitivamente caiga mejor el Iván Duque del pasado el que se dejaba robar los platanitos por el jefecito Uribe amigos hasta aquí el video de esta semana les recomiendo compartir darle un pulgar arriba si les gustó y suscribirse en este hermoso canal en el botón rojo de la parte de abajo también activar la campana de notificaciones la pregunta de esta semana es ¿qué opinas sobre el regreso de Uber a Colombia? deja tu opinión en la caja de comentarios amigos aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan un abrazo y nos vemos en el próximo video muchas gracias ahora vale opina tiene Patreon si quieres contribuir con el canal puedes hacer clic en este enlace un abrazo y nos vemos en el próximo video Gracias.